Le dice la Virgen María a Santa Virgida de Suecia en una de sus apariciones que los vicios por los que sacrificaron a su hijo en un sentido espiritual son más abominables y más serios para él que los vicios de quienes lo crucificaron en cuerpo. Pero pueden preguntar cómo lo crucificaron bien. Primero lo colocan sobre la cruz que han preparado para él. Esto es cuando no tienen en cuenta los preceptos de su creador y su señor, cosa que pasa cada día más que quieren en este mundo que estamos viviendo atribuirle las cosas que tenemos o al universo o a la vida. Pero no recuerdan que nuestro creador, Dios Padre, es quien nos la da. Después lo deshongran como él les advierte a través de sus siervos que han de servirle y ellos no oyen las advertencias y hacen lo que les apetece. Entonces hay un grupo de gente que sí cree en Jesucristo, que reconoce a su creador, pero no le interesa escuchar sus preceptos para cumplir la palabra del señor. Crucifican su mano derecha confundiendo justicia e injusticia al decir el pecado no es tan grave ni odioso para Dios como se dice, ni castiga a nadie, ni siempre hay amenazas y todo eso es para asustarnos. Esa es la parte de la cual yo quiero enfocarme en este video. Del grupo de gente que dicen, Dios lo entiende, eso no es nada. No, es que eso no es tan malo, es que tú lo estás poniendo peor de lo que es. Miren, mis hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo, lamentablemente, súper contaminado cada día más por las tinieblas. Y en el momento en que usted deja de orar, lo digo por experiencia propia, en el momento en que usted deja de hacer sacrificio, en el momento en que usted deja de leer la palabra de Dios, se descuida, se va fácilmente por las olas del mundo y no se dio cuenta que usted está viviendo según el mundo, la carne y el demonio, y no según la palabra del señor. Por eso hay que mantenerse en comunión con Dios para decir sí cuando es sí, no cuando es no, y saber cuál es la diferencia entre justicia, injusticia, lo bueno y lo malo. Porque últimamente a los delincuentes se le están apoyando y a la gente ser irrespetuosa se le está cometiendo la injusticia. Pero ¿qué sucede? Dios siempre es justo, siempre, justo y misericordioso. Y nosotros, en vez de pedirle al señor justicia, nos enojamos y maldecimos al amigo, al hermano, al conocido que nos ha hecho daño. Entonces, nosotros en el momento que le pedimos al señor justicia, él nos hace justicia. El detalle es mantenernos siempre en conexión con él. ¿Por qué habría de redimirnos si quisiera que muriéramos? Ellos no consideran que hasta el más mínimo pecado en el que una persona se deleite es suficiente para entregarle a él o a ella al castigo eterno. El más mínimo pecado. ¿Y por qué Santa Brígida lo detalla así en su libro de regulaciones privadas? Porque la gente siempre quiere endulzar la situación, poner todo como que eso no importa y que Dios es muy bueno. Sí, pero también el mismo demonio le dice a la gente peca porque Dios te va a perdonar. Y Dios está viendo la intención que tú tienes el corazón de ofenderle. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dios no deja ni que el más mínimo de los pecados quede sin castigo, ni el más mínimo bien quede sin recompensa. Una mirada bondadosa, Dios la recompensa. Una mirada de odio, Dios la rechaza. Y de igual manera hay que pagar esas consecuencias. Ellos serán castigados siempre que mantenga la intención constante de pecar. Y lo que hay en sus corazones cuenta como un acto. Pues si Jesús se lo permitiera, ellos obrarían según sus intenciones. Ustedes saben que estamos viviéndose en los tiempos en que tú le dices a una persona, pero robarse 10 pesos y robarse un millón de pesos es robar. Y tú dices, no, pero que 10 pesos no es nada. Pero que una mentira piadosa es igual que una mentira que afecte en gran manera cualquier persona o situación. Y eso, ese entidiamiento, ese enfriamiento, esa mazonería que ha entrado a decir que todo es relativo, es lo que nos tiene a nosotros paralizados espiritualmente. Crucifican su mano izquierda convirtiendo la virtud en vicio. Quieren continuar pecando hasta el fin diciendo, sí. Al final, una vez decimos, Dios, ten misericordia de mí. La misericordia de Dios es tan grande que Él nos perdonará. El querer pecar sin enmendarse, querer las recompensas sin luchar por ella, no es virtud. A menos que haya algo de contrición en su corazón. O sea, vamos a explicar esta parte. Y a menos que la persona desee realmente enmendar su camino. Porque hay gente que vuelven a Dios no porque lo aman, sino porque le tienen miedo al infierno. Porque le tienen miedo al purgatorio. Porque no quieren las consecuencias. No por amor a Dios. Y no porque se sienten mal de haber pecado. Y esa es la parte también que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo. Que nos abre el entendimiento y que de igual manera nos dé el don del amor a Dios. Para entender que yo no debo pecar no por miedo al infierno, sino por temor a Él. Por el amor que le tengo de no fallarle. Entonces, crucifican los pies complaciéndose en el pecado sin pensar ni una sola vez en el amargo castigo de Jesús. Ni darle las gracias de corazón diciendo, Señor, que amargamente has sufrido, alabado por tu muerte. Tales palabras nunca salen de sus labios. Lo coronan como una corona de irrisión al burlarse de sus siervos y considerar inútil su servicio. Ustedes saben que hay un grupo de gente que quieren que los sacerdotes se casen. Y ven como absurdo que el sacerdote no tenga hijo ni familia. Ustedes ven que hay un grupo de gente que quieren que ordene mujeres. Y no se van al trasfondo del por qué quieren dentro de la iglesia católica dañarla en este sentido. Y se dejan de llevar por el sentimentalismo y no por la razón. Hay un grupo de gente dentro de la iglesia católica que acepta los matrimonios homosexuales. Son gente que no saben de la Biblia y que no entienden que eso es un pecado abominable contra el Espíritu Santo. Entonces, esa es la parte, en este sentido, mis hermanos, que yo les digo, no hacemos conciencia de cómo crucificamos a Jesucristo porque no oramos lo suficiente. Eso es todo. Aunque usted no sea mucho de lectura, aunque usted no sea teólogo, aunque usted no vaya a ir a misa, que deberíamos ir a ir a misa, con orar, el Espíritu Santo nos dice, a través de su discernimiento, no hagas esto o trata de hacer esto porque esta es la voluntad de Dios. Le dan hielo a Jesús a beber cuando lo regodean y complacen en pecar y nunca sienten en el corazón lo serio y múltiple del pecado. Aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo tomando en cuenta la manera en que yo me estoy comportando delante de Dios? ¿Que sea yo fiel a sus preceptos o me estoy dejando involucrar en el mundo que nada es pecado? Y todo pasa porque nosotros los cristianos católicos tenemos que tener un filtro en este sentido, es decir, hasta aquí. Lo traspasan al costado cuando tienen la intención de perseverar en el pecado. Te digo en verdad, le dice María Santa Virgida de Suecia, nuestra madre, y se lo puedes decir a mis amigos, que para mi hijo esas personas son más injustas que aquellos que los ensentearon. Peores enemigos que aquellos que lo crucificaron, más faltos de vergüenza que quienes lo vendieron. Está hablando de todos esos que están pecando de manera deliberada, que quieren pecar y que entienden que al final de su vida, Dios lo va a perdonar sin ellos hacer el menor esfuerzo. A ellos no había pecado y no les espera el mayor castigo. De hecho, Pilato supo muy bien que Jesús no había pecado y no merecía la muerte. Sin embargo, por temor a perder el poder temporalmente y la insistencia de los judíos, tuvo que sentenciar de muerte a mi hijo. ¿Qué temerían estas personas si los sirvieran? ¿O qué honor o privilegio perderían si los honraran? Ellos recibirían una más dura sentencia por ser peores que Pilatos en la consideración de mi hijo. Pilatos los sentenció por temor, sometiéndose a la petición de intenciones de otros. Estas personas los sentencian por su propio beneficio y sin temor alguno, deshonrándolos por el pecado del que podrían abstenerse si ellos quisieran. Pero ellos no se abstienen a pecar, ni se avergüenzan de haber cometido pecado. Que eso es lo que Dios ve. Que nosotros en vez de avergonzarnos de pecarnos, nos burlamos de la palabra de Dios si queremos hacerle a nuestra conveniencia. Pues no toman en consideración que no merecen la mínima consideración de aquel que ellos sirven. Y evidentemente que son peores que Judas, después de haber traicionado a Jesús, reconoció que Jesús era el mismo Dios y que él había pecado gravemente contra él. Se despertó, sin embargo se precipitó al infierno, pensando que ya no merecía vivir. Por estas personas reconocen su pecado y aún así perseveran en él sin arrepentirse en sus corazones. Más bien desean arrebatarle a Dios el reino de los cielos porque la soberbia los tiene cegados. Por una especie de fuerza de violencia desean arrebatarle a Dios su reino creyendo que lo pueden conseguir. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que sentarnos a meditar. Estoy yo permitiéndolo todo en mi vida. Estoy yo involucrada en el relativismo de que nada es pecado y que Dios es muy bueno y que no está pasando nada. O llevándome de aquella gente que dicen, no, es que tú no tienes que ir tanto a la iglesia porque Dios sabe que no es necesario. Sí es necesario ir mucho a la iglesia. No pasarse el día entero en la iglesia porque evidentemente el que tiene familia tiene que tener su familia. Pero usted puede ir a misa porque Dios es su salvador, porque Dios es su redentor y de igual manera se encuentra en la Eucaristía. Porque ahora mismo hay un grupo de gente que todos los cristianos es absurdo, que todos los signos católicos son absurdos, que nos están diciendo que somos gente retrógrada. Ay, que los católicos que piensan que todo es pecado. Hubo una que me escribió a mí, tú no vas a conseguir seguidores hablando del pecado. Tú estás asustando a la gente hablando del infierno y consecuencia del pecado. Miren, mis hermanos, esto no se trata de lo que a mí me guste o de lo que me guste o lo que no me guste. Esa es la realidad de las cosas. Y yo les voy a decir lo siguiente a nivel personal. Cuando uno está involucrado demasiado en el pecado, no es feliz. La verdadera felicidad se encuentra cuando usted renuncia al pecado, renuncia a Satanás y regresa a la luz. Ahí usted se da cuenta que el mundo es una pérdida de tiempo y que el demonio utiliza muchísima gente, utiliza los medios de comunicación, utiliza muchísimas cosas para que usted se entretenga y se aleje de la realidad. Entonces, hay que rezarle el rosario para que la Virgen María, a través de su gracia, que es la que está llena del Espíritu Santo, nos enseñe el camino. Hay que adorar el Santísimo porque se subió de su salvador y en el momento en que usted se arrodilla a decir aquí yo estoy, Señor, ya usted está haciendo un acto de humildad. Pero también hay que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a ser humildes para reconocer nuestro pecado y entender que por yo complacer la gente, que porque yo me la doy en bueno, entre comillas, yo voy a aceptar todo lo que me digan. Porque nosotros tenemos que denunciar, no solo anunciar. Y eso es lo que nos está faltando. Entonces, el grupo de gente que es peor de lo que crucifiricaron a Jesús, muchos de nosotros estamos en ese grupo sin saberlo. Y es momento de nosotros reivindicarnos, es momento de ir a confesarnos como un sacerdote, no importa lo pecador que sea. Es la representación de Jesucristo y en el momento en que toque sus manos, Jesucristo le absorbe sus pecados y es momento de luchar a favor del reino del Señor. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, le muestre su rostro y lo salve.